impresionante de este jugador de pelota ha habido también comentarios irresponsables indicando que éstos eran astronautas o cosmonautas y pues no, ya vimos algunas piezas en las que identificamos esta relación que hay con la medicina del deporte aplicada a este juego vemos representaciones de las botas, los cacles que usaron para proteger los pies también la parte de los órganos internos las manoplas así denominadas y pues ahora también como vemos el casco entonces esta era la representación que se les daba ahora vemos que todavía se sigue esta práctica aquí vemos el jugador de las primeras láminas alusivas a esta cultura de Xochipala con los botines los protectores de órganos internos, el manopla, el casco y en la actualidad, siglo XXI, ustedes siguen siendo práctica de este juego ya en las pelotas pues han tenido otra facultad otra forma de trabajarlas para hacer más accesible el juego muchas de estas técnicas anteriores, antiguas se han perdido pero lo que no se ha perdido en estos territorios es la pasión por este juego te está haciendo un rescate importante y pues vamos a verlo también más adelante estas también son piezas de Xochipala llegamos a estos personajes robustos dirían, esta también podría pasar por una escultura de Botero esta es 1500 años más antigua bueno, casi 2000 años más antigua se puede ver la expresividad en los rasgos y también el tocado en este personaje que asombra por su calidad y su disposición estética y que tal esta, ya llama la atención por la énfasis que le hace hacia sus piernas su protector también aquí este tocado que llama mucho la atención en la siguiente imagen vamos a identificar de nuevo esta disposición veamos el anterior a este niñito aquí vemos a un niño más grande tirándole adolescente la misma expresión pero ya trae disposición y proporciones de su cuerpo sin embargo, pues conserva estos rasgos y también en la parte superior se aprecia ese peinado lo cual llama mucho la atención ahora vamos a esta imagen igual hasta tiene ciertos rasgos mayas sin embargo también nos muestra la disposición formal que dio estilo a esta cultura denominada mezcal desde eso hasta este personaje con este tocado que llama la atención también destacado con esta representación parece ser un cuerno y su traje descubierto hasta las muñecas y hasta los tobillos en esta siguiente imagen vemos otro personaje femenino también con estas botas aquí se puede apreciar el color el pigmento rojo ese cintillo en la cintura los senos también vemos las muñequeras y esta disposición del tocado y aquí con otra variante pero se puede apreciar ese mismo estilo así que que tal esta otra figura que nos muestra la dimensión del color que tenían estas piezas desafortunadamente obtuvo oportunidad de preservarse hasta nuestras fechas y pues podemos identificar el color rojo y amarillo que cobró en este este traje van a apreciar los pies las manos de hecho en sus manos parece que tienen unas serpientes un collar y la pintura facial también y el tocado la parte superior también destacado con esas orejeras amarillas lo cual se asombra realmente por la calidad y expresividad de este elemento esta otra impresionante también donde vemos ya un joven un niño gordito y vemos el jovencito ya este ya más estilizado con otra disposición y otra expresión este pues también tiene ciertos rasgos orientales pero bueno estos rasgos definidos pues también son comunes esto debido a que los habitantes de guerrero como los anahuacas en general pues provienen de este tronco o mongoloide en específico ya que esto también influencia y bueno significa que en nuestras razas pues por genética al ser mongoloide inespecífico pueden haber individuos con ciertos rasgos tanto que actualmente consideramos como orientales como también ciertos rasgos caucásicos o hindú entonces por eso en el fenotipo en la escultura sanahuacas llegamos a encontrar estas estas representaciones que también que también tienen un sentido simbólico profundo entonces de hecho también es interesante ha habido contacto con culturas de oriente sin embargo pues no ha quedado más registro arqueológico que algunas anclas también de california este también anclas en este estado de guerrero de barcos chino de hecho hasta monedas romanas que llama mucho la atención seguimos viendo otra disposición de otra pieza también femenina con el mismo estilo y esta otra que tal también llama mucho la atención por ese dinamismo esa expresividad ese lenguaje gestual que conmueve así está como dispuesto a a saltar o a danzar o que se como promueve la estimula el intento el dinamismo tenemos otro jugador ahora hombre también con esta disposición de estos zapatos su y su manopla que tiene una codera que también le protegía ese personaje diestro y su casco que también llama mucho la atención su mirada de paz profunda de concentración como esperando esa pelota que surca el viento que surca el espacio impresionante con la siguiente imagen vamos a concluir nuestra misión del día de hoy para continuar mañana deleitándonos con estas piezas representativas de la cultura de mezcala en Xochipala guerrero en esta vamos a identificar esta expresividad estos detalles estos rasgos que son impresionantes en la parte inferior contemplamos el pie también el pigmento rojo de la pierna y el tejido con estos detalles y estas líneas la mano también con estos rasgos esta definición para subir contemplar como también esta tela deja los pechos descuertos igual era una moda probablemente que se usaba en aquella época y en la parte superior apreciamos esta expresividad vaya que conmueve que estremece por esa mirada profunda de ella se alcanza a ver como está pintada la órbita ella también estaba cubierta con pigmento probablemente amarillo y su tocado en rojo su peinado en rojo con esta cabellera profusa abundante contemplenla vaya rasgos que expresividad que historia que nos estará brindando esta pieza ha sido una sacerdotisa habrá sido una gobernante habrá sido una ama de casa o una maestra una una guala una mujer de conocimiento una mujer llena de expresión al menos es lo que podemos apreciar en esta en esta imagen una mujer una cigua de hecho recordar que en este estado de guerrero hay una ciudad que se llama Cihuatanejo lugar de estas ciguas ciguatlampa que es hacia el rumbo rumbo poniente a contemplar este rostro podemos mirar hacia este hacia este lugar sagrado hasta este ciguatlampa porque se habrá llamado así por mujeres divinas como esta que conmueven que estremecen y va más allá trasciende este sentido este digo contemporáneo actual y estamos contemplando un rostro de una creadora con esto nos despedimos en esta nuestra tercera emisión de nuestro programa Semanahuac Unidad en la diversidad a través del canal Toltecayot Anahuac Toltecayot Asociación Civil nuestro programa Semanahuac Unidad en la Diversidad Esperamos en nuestra cuarta quinta emisión de la cultura de Mezcala así que Kuali Tonali Kuali Yowali Kuali Nikanash Buen día Buena noche Buen aquí y ahora La Sokamati Gracias Hasta pronto